Las manifestaciones fueron una constante en la rendición de la PSU 2019 y pese a que la mayoría de los inscritos pudo contestar las pruebas, parte de ellos asegura que la perturbación ambiental incidió de manera negativa en su desempeño. Genero estrés, genero ansiedad de parte de todos los alumnos, más que a uno, a la sala en general. En mi sala un compañero tuvo una crisis de pánico, entonces fue bien fuerte. Tras analizar las actas de los días 6 y 7 de enero, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro, TEMRE, anunciará esta noche los alumnos que estarán habilitados para repetir las pruebas, junto con los cerca de 90.000 inscritos que se vieron impedidos de hacerlo en la primera tanda. Está el caso de muchos que rindieron sus pruebas en situaciones de perturbación ambiental y por lo mismo se ha hecho una evaluación a efectos de poder convocar. Quienes hayan dado la prueba y salgan habilitados podrán escoger si quieren rendirla o no, de acuerdo a lo que cada uno estime sea mejor para ellos. En caso que un estudiante no salga en la lista y siga considerando que hubo problemas al momento de su rendición, éste podrá apelar, entregando más antecedentes al CRUCH. Precisamente esta publicación se está haciendo con esta anticipación, de modo que puedan ser consideradas situaciones que el DEMRE no pudo verificar oportunamente o que las actas no revelaron como correspondía. Un panorama que se produce en paralelo a la lucha de los 200.000 inscritos para la prueba de historia, examen que fue eliminado del proceso por el Consejo de Rectores. La vía judicial ha sido la alternativa de algunos para exigir su reposición, junto al resto de las pruebas. Y aunque en primera instancia se declararon admisibles la mayoría de los recursos de protección, no en todas las regiones, fue así al término de semana. La sala determinó que era muy incompetente porque se está recurriendo en contra de la resolución dictada por esos organismos. La Corte ha puesto en duda la existencia de un derecho indubitado a favor de nuestra representada y es algo que nosotros rechazamos categóricamente. Los abogados aseguran que aún quedan instancias de apelación que aprovecharán, sin embargo los rectores insisten en que reponer la prueba es imposible por la logística que conlleva. La decisión del Consejo de Rectores respecto de la prueba de historia que ella no se puede rendir en las mismas condiciones que se podía rendir las otras pruebas porque el número es muy alto. La situación de la PSU 2019 ha obligado a las casas de estudio a barajar alternativas de ingreso que aseguren con antelación la admisión de los alumnos. La Universidad Católica de Valparaíso, por ejemplo, anunció una nueva modalidad de ingreso especial que no exige haber rendido PSU. Por su parte, la Universidad Católica de Chile extendió el plazo de ingreso especial para la Escuela de Ingeniería, con beneficio para estudiantes, científicos y emprendedores destacados. En relación a los locales de rendición, el Cruz anunció que estos se darán a conocer el 25 de enero, un día antes de la nueva fecha PSU.